En esta hay otro inconveniente, aquí se están donando los derechos hereditarios, significa que para que la municipalidad pueda disponer o sea ya pueda hacer algo con eso, primero tiene que ser o el testamentario o el intestado, porque lo que se está comprando es el derecho de la herencia, no la herencia, todavía no. Entonces, esto tampoco puede entrar a un inventario porque está pendiente el trámite del intestado o del testamentario, dependiendo si el señor dejó testamento y si no dejó testamento, pues el intestado. Por supuesto, es un trámite que no es complicado, pero sí lleva más o menos más de año y medio de trámite. Hasta que eso termine, este terreno ya puede tomarse para ser inventario. Mientras tanto, este también no existe todavía. Es como la promesa de venta, es a futuro, ¿verdad? que eso se compró por una emergencia, pues es de Paninatí, un problema con el agua que está. Tenía un pozo artesanal que lo sortía de la ciudad y se secó. Pero un vecino nos vende esto. Y dice que empecemos a trabajar y empezamos a hacer esos documentos. Y lo están usando. Siempre sí está en gusto y todo, pero sí para lograr meterlo en inventario y que ya esté como bien o ya un terreno directamente a la musibra, hay que hacer el trámite todavía. No es nada complicado, porque no es nada de lo común. Pero si llevamos el trámite más y menos como bien, hay un medio más o menos. ¿Cómo se llama? Intestado o testamentario, dependiendo de cómo esté la situación del terreno, todavía no sabemos. Solo el heredero nos podrá decir cómo es, cuál de los dos es.